¿Afecta la cafeína a la calidad de las erecciones? Los estudios que hay actualmente no creo que sean tan concluyentes. Hay uno que, por ejemplo, se ha realizado con atletas que tomaban cafeína antes de su entrenamiento y se comprobó que aumentaba los niveles de testosterona. Sin embargo, no se tiene en cuenta el factor del ejercicio. Realizar ejercicio, ya sea un entrenamiento, sobre todo si se trata de un entrenamiento de fuerza, va a aumentar los niveles de testosterona inevitablemente. Sí es cierto que el café te dará ese extra de energía que puedes luego canalizar en el gimnasio, entrenar más fuerte y al entrenar más fuerte se produce, al mejorar la intensidad de tu entrenamiento respecto a la anterior, respecto a sesiones anteriores, por ejemplo, se produce ahí una adaptación muscular y esa adaptación muscular se traduce en un aumento de la testosterona. De hecho, en mi artículo, 43 maneras para aumentar la testosterona, dije que había que entrenar dos o tres veces el entrenamiento de fuerza a la semana, porque cada entrenamiento tuyo tenía que ser más intenso que el anterior. Más intenso, más intenso. Y esa intensidad no puedes traerla al gimnasio si estás entrenando cada día. Al entrenar cada día estás sobreentrenado, tus músculos sientes agujetas y no vas a tener una sesión de entrenamiento productiva y el objetivo al final es tener una sesión más intensa que la anterior continuamente para que se produzca una adaptación muscular. Al producirse una adaptación muscular, aumenta tus niveles de testosterona. Entonces, el café puede, en este estudio con atletas, el café puede haber proporcionado a los atletas esa intensidad. Además, lo bueno de tomar el café antes de un entrenamiento es que el café lo que hace trabaja de la siguiente manera. Trabajar sobre tus glándulas adrenales produce más adrenalina y más cortisol. Por la mañana, naturalmente, nosotros producimos más cortisol en cantidades reducidas. Necesitamos el cortisol o si no, no nos levantaríamos de la cama. Sin embargo, la cafeína la produce en grandes cantidades, adrenalina y cortisol. Y esa energía extra que tenemos la vamos a tener que devolver con intereses. La vamos a tener que devolver con intereses. No podemos producir energía de una manera artificial en el cuerpo a través de la estimulación, de las glándulas adrenales, a través de consumir drogas, porque la cafeína es una droga socialmente aceptada, y no pagar las consecuencias. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Yo no he dejado el café. Yo soy, para seros sinceros, soy un adicto al café. Y ahora lo que estoy haciendo de tomarme tres tazas, lo he reducido a una taza. Y me tomo esa taza antes de entrenar. De tal manera que el exceso de cortisol que tengo, el exceso de energía, lo canalizo en el gimnasio. Mi objetivo, sin embargo, a largo plazo es dejar el café y pronto voy a hacer 30 días de abstención total y completa. Y voy a probar otras cosas para sentir ese extra de energía. Por ejemplo, las duchas de agua fría tan pronto me levante. Otro factor a tener en cuenta también es que las hormonas no lo son todo, ¿vale? En las erecciones también juega un papel muy importante la circulación sanguínea, ¿vale? La elasticidad de las arterias es muy importante. Entonces, lo que hace el café, como sabéis todos, es aumentar la presión sanguínea. Y en el proceso, al aumentar la presión sanguínea, endurece las arterias, ¿vale? Y es muy importante que las arterias, en el proceso de la erección, se relajen. Para que dejen pasar la sangre a nuestro miembro. Entonces, al final, el café, sí, a corto plazo es posible que aumente la testosterona al producir más cortisol. Y sobre todo, sí, lo tomamos antes de entrenar. Pero a largo plazo, endurece las arterias, a largo plazo también fatiga las glándulas adrenales. Entonces, chicos, no lo recomiendo. La gente, la sociedad, si te das cuenta, siempre defiende sus hábitos nocivos y sobre todo las drogas. Las drogas por las que siente una adicción, ¿vale? No es que necesite una taza de café. Una taza de café es buena, tiene antioxidantes. Los antioxidantes, pues lo leí, lo escuché en esta revista, en este canal, bla, bla, bla. Y más tonterías. Oye, una copita de vino tinto, pues con la comida nos ayudará a hacer la digestión. Chicos, las drogas son malas, ¿vale? Las drogas, aunque sean socialmente aceptables, aceptadas, son malas. Y el café, a la larga, sí afecta las erecciones y también afecta la producción de la testosterona. Si puedes eliminarlo de tu vida, mejor. Si no puedes, intenta tomarte una taza, nada más, y que sea antes de tu entrenamiento. Un abrazo.